¿Qué es la Odin Force y qué poderes le otorga a su portador? RM me hizo esta pregunta. En primer lugar, para los que no sepan el origen de la Odin Force, se los diré. La Odin Force fue creada cuando los hermanos de Odin, Billy y B, le entregaron sus poderes y fuerza vital a su hermano Odin. Y Odin fusionó o combinó la fuerza vital y poderes de sus hermanos con la suya propia. Para crear una de las fuerzas cósmicas, místicas y mágicas más poderosas de Marvel, la Odin Force. 2. ¿Qué poderes le otorga a su portador? Solo para aclarar, Odin puede realizar algunas de estas habilidades, pero volviendo al tema. Los poderes que otorga la Odin Force a su portador son Teletransportación, la capacidad de detener el tiempo, viajar a través del tiempo, viaje entre dimensiones, la capacidad de manipular la materia y energía y parte de la realidad. Posee la capacidad de resucitar a los muertos, entre otras. 3. Debilidad. La Odin Force, una fuente de poder y energía tan poderosa, no solo te potencia, tus habilidades, poder y capacidades físicas. Tiene un precio, el cual es un agotamiento enorme, ya que si usas demasiado este poder, quedarás muy débil. Y como hemos visto en el MCU hipotéticamente, Odin al usar mucho este poder, requiere entrar al sueño de Odin para recuperar todo su poder y energía. Aunque a Thor no le ha pasado esto, al menos yo no he visto eso, ya que incluso Thor llevó el poder de esta fuerza a niveles inimaginables, superando a su padre. Y como les mencioné, Odin puede realizar algunas de estas habilidades sin la Odin Force, como viajar a través del tiempo, teletransportación, viaje dimensional y manipular la energía y la materia.